Floyd, the rock artist, crea en vivo con bandas de rock, que es lo que prefiere, pero lo hace con otro tipo de música también, también lo ha hecho con algunos de nuestros salseros y hoy está con nosotros, bienvenido Floyd. Oye, cómo está, un placer estar por acá. Muy bien, aquí tenemos un lienzo en blanco y nosotros no tenemos rock aquí, no vamos a escuchar rock, realmente lo que vas a escuchar es noticias, nosotros hablando de las noticias. Bueno, es algo diferente entonces. Pero, vas a estar pintando inspirado, ¿generalmente te inspiras en la música o es lo que te hace sentir la música? Bueno, trato de coger la energía de la música y llevarla al canvas con todo un movimiento corporal y un poco irreverente, un poco teatral, un poco también... Performance. Sí, es un performing artist y entonces trato de coger esa energía y llevarla directamente al canvas con todo un movimiento que es parte de un show, ¿no? Y este fin de semana vas a estar en el concierto de... Bueno, estoy con Boricuar, con Shownet, Albert Morales, un saludo para él, con Saga, pintando paralelo a Saga y estamos, bueno, con Alfa Rock, bien contentos de estar en este evento, ¿sí? Ahora que mencionamos a Saga, esa es la música que a ti más te gusta trabajar, el rock, ¿por qué? Bueno, el rock es parte de mi esencia, hace muchos años, desde que era muy joven, muy adolescente, pues con rock es realmente la música que me hace vibrar. Bueno, me gusta todo tipo de música, yo he trabajado, la primera gran oportunidad me la dio Ricardo Montaner en el 2007 en el American La Marina. Y esto no es lo que hiciste siempre, o sea, tú eras pintor y entonces es que decides trabajar... En vivo. ...con música y en vivo, creando en directo. Yo estudié este teatro cinco años, hice algunas cosas de cine, algunas cosas de televisión, y bueno, me dediqué a esto y realmente... ...y este tipo de cosas me ha sorprendido, he ido a lugares que nunca pensé... Que me esperaba. Sí. Bueno, que estoy parado aquí, que me nunca esperaba. Qué suerte, ¿no? En Puerto Rico tú habías estado antes y también habías hecho sobre cuerpos. Estuve con el cuarto aniversario de la revista Contorno, estuve pintando ahí modelos con... Y era un show que tengo preparado con un excelente estilista aquí que se llama Rey Blanco, donde él preparaba el cabello y yo pintaba el mismo tema. Así que es un show también diferente, ¿no? Pero ahora, repito, mis representantes de Boricua Art están aquí con... que han preparado esto para mí. Estoy bien contento con Shonek y Alfa Rock. Y entonces pregunto, a la hora de poner las manos en el lienzo, ¿a qué dirección tú te inclinas en términos artísticos? Bueno, digamos que lo que hago en mi casa es más pop art. A los Andy War, a los Lestini, así. Y con lo que hago en vivo es un poquito más irreverente, digamos que es más primitivo, depende de la energía de la música. Pero hoy es un poco más tranquilo, vamos a hacer algo más pop art aquí, porque la energía es tranquila. La energía es tranquila, ¿te parece? Y saludable. Yo creo que no todo el mundo va a decir que es tranquila, porque nosotros estamos siempre mucho... A mí me parece que sí. Ay, pero qué bueno. Y claro, me siento muy bien aquí. Y va en la dirección de la que tú estás vestido. Lo que pasa es que también estamos preparando una línea... O ese es tu uniforme para pintar. Bueno, digamos que sí, pero ahora con la ayuda de Boricuard estamos lanzando una línea de chaquetas con el arte medio. Porque todas las personas aquí que tienen sacos, podríamos hacerle un dibujo en el saco para que lucan diferente. Eso se lo podemos hacer, Ramón. Irreverente es diferente, ¿no? Para que sea irreverente. ¿Puedo pintar tu vestido también? Me imagino que sí. De ahorita hablamos de eso. Entonces yo te voy a dejar para que tú empieces a inspirarte en nosotros y más adelante vamos a ver el producto visual de la música que me gustó. Pero quiero decirte algo, tienes que tener mucho cuidado. En cualquier esquina de Puerto Rico se pueden manchar de arte, de Floyd. ¡Uh! Eso está bien interesante. Eso podemos ver más adelante también. Nosotros pasamos ahora con el informe del tiempo, con Susan.